Ricardo Pepi, jovencito de 19 años. Llevamos más de 5.000 kilos donados en el reto Un millón de kilos de farmacias del ahorro. Si te sobran kilos, donalos para un México más saludable. Regístrate en sucursal Up or Web. Te queremos bien. Echó, enorme, gigantesco, sensacional, lanzándose al aire, Dibujando su silueta y metiendo el guantelete del infinite. ¡Qué jugados, Baldiño! No queda duda quién es la figura del partido hasta hoy. Tres acciones importantísimas, otro desborde de Pulisic, que son rapidísimos, parece que tienen un cohete en las piernas. Llega a línea de fondo, es cierto que no tiene ángulo. Quiere sorprender a Ocha, pero tiene mucha experiencia. 36 años, 125 juegos en selección. Aguanta el momento preciso para hacer su achique. Y ahí la manda de bandera vistosa hacia un costado. Viene para comer Kevin Acosta.